...Iba al Badulaque del Isis o de la zona rica. Vamos a engañar eso. Es que es lo que te digo. Porque mucha gente me ha dicho el tema de los precios y es en plan... ¿Qué blanqueo de capital tenía el otro dueño? Porque según todo el mundo, iba a pérdidas en todo. Pues normal que se quedara así, ¿no entonces? A ver, es que los rascas igualmente me parecían caros estando a mil pavos, ¿eh? Sí. Que me llevé de aquí 60 rascas, ¿eh? ¡Maldita! Y me tocó uno. ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Eh? No sé, es que me contaron la historia de alguien que se llevó 60 rascas. Creo que era Isona, a mí me parece. Es posible, sí. Ha habido varias personas que se han llevado ingesta a cantidad de rascas. Pero yo he sido esa persona que no se ha llevado premiado con los rascas, ¿eh? No, sí. Yo cogí 5 en un solo día y ni uno me tocó. Y al que estaba aquí cogió uno y le tocó. 5, dice. Ángelito, yo me llevé 60, los rasqué todos y me tocó uno, ¿eh? Bueno, pero porque yo no soy un vicioso. Por el momento, el top de persona que se ha llevado más rascas ahora mismo es ruso. Es lo que lleva abierto. ¿Cuánto se ha llevado y cuánto se ha conseguido? Eh... ¿Cuánto se cade? Creo... La verdad es que no lo tengo claro, ¿eh? Se fue prácticamente con lo mismo. La primera tirada que hizo ganó un montón de pasta. Y invirtió todo eso en más rascas. Y me dice, pues creo que me queda igual. No lo tengo muy claro. Joder. Sí, es que es duro, la verdad. ¿Sabes? Pero si hubiese sabido parar a tiempo, se hubiese llevado a 50. Hombre, a ver, yo teniendo 67 en la cuenta, no me voy a arriesgar, la verdad. ¿Cómo que no? Dale 67 rascas a este hombre ahora mismo. Exacto, como mucho 5. Dale 67 rascas a lo mismo. Venga, ni pa' ti ni pa' mí. Pa' redondear, 10. No, no, como mucho 5. Había que intentarlo. ¿Quieres 5 entonces, no? Vale, encantado. No, hombre, no, no, yo no he dicho eso, eh. Ya está, como el otro, intentando vender siempre que puede. Ay, pero... ¡Eh! Pero yo al menos soy más gente. Y realista. Porque, hostia. A lo mejor, sí, sí, sí. Porque, hostia puta, dime. La historia que tengo aquí es que yo tenía por ahí, en el maletero, un oso, que me dijeron que era de Vega. Pero bueno, yo... Hay aquí una chica, se lo vi, pa' que se relajara. Hmm, tienes que comprar algo, Alesa. Eh, no. No, 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 porque estaba mirando, prefiero tuñar el auto. Y lo voy a juntar y comprar. ¿Pero qué quieres comprar? ¿Eh? No, tengo que venir a hacer un pedido, seguramente. Como de 100 cosas. 100 y 100. Vale, pide, pide. No, no sale muy caro, eh. De todos modos. En tema... En tema ingredientes, sobre todo, va bastante baratito. ¿Pollo, pollo, sazonador? Ah, ¿cuánto dejas el pollo? Eh, pues... ¿Cuánto dejas el pollo? Posito, posito, posito... Te digo en un momentito... El pollo... El cerdo, cerdo. El cerdo sale mucho más barato, sí. El cerdo está a 20 cada unidad. Hombre, es que el cerdo más jodido. Vale. ¿Y el sazonador? Y el sazon... El sa... Joder. El sazonador está a 40. ¿Y el pescado y el morrón? El pescado también... Pimiento. El pescado también está a 20 y el pimiento está a 35. Yo mientras no digáis... Ah, está más barato el pimiento que el sazonador. Ajá. Ah, pues mira, yo que te iba a pedir sazonadores, pues te iba a pedir pimiento, me acuerdo también. Vale. Pues creo que me voy a llevar... Ponme 200. Eh, vale. 200 de cada, ¿no? Sí, 200 pimiento, 200 pollos. O sea, 200 pescados. Vale. A ver... Tú, 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 tú... Tú crees 100, ¿no? Sí, voy a... Sí, o 200, ay, no sé. No, sí, me voy a llevar 100 de morrón y 100 de pescado. Vale. Entonces... Y 100 Coca-Colas. A ver qué me hago una listita. Espérate. Habéis pedido entonces. 100 de pimiento. Tú, tú pon 200 de pimiento y 200 pescados. Eh, pescados. Vale. 200 pimientos y 200 pescados. Venlos poniendo. A ver. Y las Coca-Colas y eso. Hay que mirarlo bien porque en verdad que cada vez que vamos al Noodle... O sea, esto está en modo de emergencia, ¿no? Ah, ok, es verdad. Porque cada vez que vamos al Noodle pedimos cómputos. Sí, eso es verdad. Bueno, también te cuento que yo luego me hincho cubatas y tengo... Hablando. Si tienes sed, no me hagas, no me hagas empezar, que tengo un Blue Label ahí en el maletero. ¿Quieres un mojito? Pimiento y pescado. Hola. Perdón, estaba mirando otras cosas. Que me he quedado parado ahí con un cartelito que tiene ahí de Chaser. Estoy intentando adivinar qué es. Vale, a ver. Esto te lo cobro... ¿A quién? ¿No lo tengo? Vale. Aquí tienes esto. ¿Y estas cosas con convenio y eso salmos baratas o ese precio que dejas? Es el precio más baratillo que podría dejar. Por eso yo no tengo nada a mi máximo de beneficio, ¿sabes? El tema de los convenios funciona un poquito más distinto a la media. Por cierto, no puede llevarlo. Te lo guardo en... Dame un segundillo que voy a dejar una cosa que me pesa 10 kilos en el maletero. ¡Pap! Claro, yo iba a decir, si quieres se lo dejo en el coche. Porque son 20 kilos todo esto. ¿20 kilos? Ajá. Creo que a mí me entró. A ver. Toma esto por aquí. Y toma esto por aquí. Vale, eso no. No, no puedes. No, no puedes. Vale, no, 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 no. Tengo los morrones por ahí. Vale. Y aquí está el resto. Ahí lo llevas. Ok. Vale. Ok. 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 Gracias. Voz listo Tito. Aló. Que te voy a decir, el temilla convenience, que es lo que tu ofrecerías? Vale, te explico, es que eso lo estoy trabajando todavía, ¿vale? Porque quiero dedicarlo un poquito más al aspecto de... no tanto descuentos per se, ¿sabes? Sino beneficios extra de comercio, ¿sabes? Porque como baje más los precios me muero de hambre, básicamente. Claro, a eso me refiero, que a qué te... o sea, ¿qué puedes ofrecer? O sea, que lo mismo, tú ya tienes tu convenio con el otro taller y en nuestro... no te importa. No, todavía no tengo convenios, o sea, tengo uno pendiente con el after, que sí que con tema alcohol, pues puedo hacer más el viento. Pero con tema comidas tengo que ver qué puedo ofrecer del todo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, con el noodle que he hablado con ellos. Oye, por cierto, ¿necesitas algo en concreto? Que... que te veo aquí... ¿Me lo dices hoy? Sí, sí, sí. No, no, es que este va... este está... está aquí. Y cuando ves que se va es que la llevo en la alerta, pero luego vuelve... Ah, ah, vale. Bueno, ahora no, porque ahora tengo un compañero y dudo que le guste estar quieto en un mismo sitio, pero... aquí está. ¡Eh! ¡Hola, Simon! ¡Hola, buenas! ¡Buenas! 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 Que bueno, siempre que voy al after se queda ahí conmigo. Claro, no, no, preguntaba por eso, porque como te he visto llegar y te has quedado ahí, digo... a ver si necesita algo. No, yo... yo soy así. Soy amable con todo el mundo y me entero de las cosas estando en los sitios. Como tiene que ser, como tiene que ser. Eh... pues lo que estaba diciendo. Y... tengo que ver que con el tema de... de comidas y demás, ¿qué puedo ofrecer exactamente? Bueno, que no sea un descuento sustancial, porque ya de por sí está puesto en el propio precio, ¿sabes? Pero... pero eso está por ver. ¿Descuento? O sea, los precios de las comidas están bastante bien. O sea, yo no te voy a decir nada en cuanto a eso. Claro, por eso digo. ¿Qué tienes para ofrecer? O sea, no me refiero a descuentos, sino que ¿qué ofreces tú en cuanto a un convenio? Ah, sobre todo tema de entregas a todos, tío. O sea... por ahora en el tema del after, por ejemplo, que... Si, a domicilio, como tal, te refieres. Sí. ¿Cómo se llama la empresa esta antigua? Glo... ¿Lo vi? Como puede ser, Globo, Uber Eats... Sí, por ejemplo. Una especie de globo. ¿Sabes? Sí, el Ludo también trabaja con eso, pero claro. El tema es que eso está bastante más complicado, porque tienes que tener una persona aquí... Sí, o sea, es que hoy concretamente sabía que iba a estar solo. Tengo gente contratada ya. Pero están por las noches. ¿Sabes? Los viernes me tanqueo el día entero aquí, se podría decir. Pero en ese aspecto, en las noches, yo qué sé, de lunes a... De lunes a... No, perdón. De domingo a jueves... Todos los días sí que se podría hacer. Eh... Coño. Un segundo. Qué timidillo. ¿Vas a comprar algo, Alex? Ah, no. Pero, hombre, ya que estoy aquí... Eh... Dime. ¿Tú crees? No, no, es para... Para este caballero de aquí. Ah, no, no, es que como había dicho lo de pedir, digo... Mira que le he dicho. No lo subas, pues toma. Con toda su polla, coge y lo sube. Lo mato. Eh, bueno. Eh, qué pasa. Bueno. Pero, ¿no era a las once? Sí, también con las once. ¿Tú me has puesto a las diez? Eh, sí. Bueno, que te iba a preguntar. ¿Tú crees que podría participar con la moto de la policía? No. Creo que es obvio que no, ¿no? Qué pena. Hombre, para representar al cuerpo de la DCPD... Si tú quieres tener algo que hacer en la carrera, no te lo recomiendo. Que a ver, que sé. Que no te voy a engañar. A mí, personalmente, me haría mucha gracia. Claro. Es allí. Ahora borra eso. Con una moto. Me lo has puesto mal. Primero o ahora. Vestido de azul, con una moto. Estaría guay. Y encima quedando último. Ponemos de todos lados, crack. Como no quieras ponerte ahí en ordenador a editar todos los flyers y todo, cámbialo. En la opción del medio, me parece que es. Sí, Simon. Soy bastante tímido en público. Pues nada, chicos. Os dejamos. Que un placer. Cualquier cosita. Ya sabéis dónde estamos. Venga. Menos tú y tus puertas robadas por los niños, ¿eh? ¿Sois todo? Bueno, a ver. Espero no tener que ir esta noche, pero no te prometo nada. Bueno, ya te he dicho. Mientras que me empieces a atraer las puertas, que no las dejes ahí tiras en mitad a la calle, yo contento. Pero que no las dejo tiradas, se las llevan y las venden. Bueno, el problema es que luego me las venden a mí y yo todas las tomo por gratis, ¿sabes? Ah, bueno. Pero las recibes, que es lo importante. Ya, pero estoy cansado de pagar por las puertas de tu patrulla, ¿sabes? Es que, concretamente, es tu patrulla. Oye, no es solo mío. No es solo mío. No, vaya. Si yo siempre voy con la tanqueta. ¿Cuántas veces te he traído la tanqueta? Por más cuantas. Pero para la puerta no. No, pero que si me he comido una papelera, que si ese árbol no estaba ahí antes, que si este rayazo me lo han hecho porque lo han parcado mal. Yo te he dicho la de la farola, la de los niños, y la primera te has dicho que ya se me ha olvidado. Ya. Bueno, chicos, tene cuidadito. Qué maravilla. Venga, suerte. Eso, hasta luego. Igual. ¿Quieres ir a algún sitio o estamos aquí bien hablando? Sí, a la barbería. Bueno, pues vamos. Venga. Que vaya bien. Suerte. En servicio. Bueno, pues vamos. Gracias por ver el video. 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 Es que, te explico, yo ahora mismo los tengo a 35. ¿Vale? Ajá. Y claro, antes me han preguntado por el tema de precios. Y en cuanto he dicho tal, han dicho, no, 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 mejor los pimientos. Y he dicho, ¿qué pasa con los pimientos? A ver, no sé otra comida que se pueda hacer con pimientos, la verdad. Ya, el caso es que yo tampoco. Creo que se puede mezclar con el pescado. No lo sé, pero me han comprado 200 de pimiento y 200 de pescado. ¿Qué cojones? No, creo que era pescado, sí. Bueno, échate un resquenar. Venga. Como tiene que ser. Yo nunca lo he jugado. Vamos a ver cómo va eso. Vale. Aquí lo llevas. ¿Y cómo funciona el álbum de cromos con los sobres? Fíjate, estoy por poner de mi presupuesto. Pillar uno y comprobarlo yo, porque la verdad es que no tengo ninguno. Claro, claro. Vale, rápido.